Un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, a la derecha, a la izquierda, pa' arriba y pa' abajo, adelante, a la derecha, a la izquierda, pa' centro y pa' adentro, salute, salute. A la derecha, a la izquierda, pa' arriba y pa' abajo, adelante, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, pa' centro y pa' adentro, salute, en la pista, vale así, en la casa, en este modo, musical, especial, loco, loco y fatal, salute. 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 Un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, a la derecha, a la izquierda, pa' arriba y pa' abajo, adelante, a la derecha, a la izquierda, a la izquierda, pa' centro y pa' adentro, salute, salute, a la derecha, a la izquierda, pa' arriba y pa' abajo, adelante, en la pista, vale así, en la casa, en este modo, musical, especial, loco, loco y fatal. Salute. 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 Un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, a la derecha, a la izquierda, a la izquierda, y pa' abajo adelante, a la derecha, a la izquierda, pa' centro y pa' adentro, salute, salute. A la derecha, a la izquierda, pa' arriba y pa' abajo adelante, en la pista, vale así, en la casa, en este modo, musical, especial, loco, loco y fatal. ¡Suscríbete al canal! Salute. A la derecha, a la izquierda, pa' arriba y pa' abajo adelante, a la derecha, a la izquierda, pa' centro y pa' adentro, salute, salute. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!